Muy bien, el buen fin está a todo vapor. Estamos pensando en tener desde luego un buen fin mucho más exitoso que el que tuvimos el año pasado. Estoy casi seguro que vamos a rebasar las mil empresas registradas en Yucatán este año. Y ya estamos nosotros como Cámara apoyando desde micros, pequeños empresarios a subirse al registro formal del buen fin. Haciendo nosotros la gestión por ellos, tomándoles sus datos y tenemos aquí personal en la Cámara para que los suban al registro nacional del buen fin. El buen fin debe de ser un proyecto muy exitoso desde el punto de vista económico para los empresarios, pero también desde el punto de vista del consumidor. Porque es un momento donde los empresarios, ahora que hubo mucho tiempo para poder hacerlo, han logrado establecer con sus proveedores descuentos extraordinarios adicionales, sobre todo en aquellos artículos que se necesitan mucho en el hogar, para que durante el buen fin, esos tres días, el buen fin, la gente pueda adquirir esos productos a un muy buen precio. ¡Gracias!